He salido a caminar por fin y ahora nadie me acompaña He salido de dentro de ti y no he hecho nada en falta A dejarlo todo escrito que se vea en mi pared A pensar que lo que siento no está dicho pero es A decirte lo clarito sin quererme revolver Y a decirte que te escribo porque si hablo lloraré Ni pienso ni busco ni quiero volver No quiero ni verte ni hablar ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso ni busco ni quiero volver No quiero ni verte ni hablar ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer He salido a respirar por fin y ahora el aire me acompaña He sentido estar cerca de mí y no he hecho nada en falta A dejarlo todo escrito que se vea en mi pared A pensar que lo que siento no está dicho pero es A decirte lo clarito sin quererme revolver Y a decirte lo clarito sin quererme revolver Y a decirte que te escribo porque si hablo lloraré Ni pienso ni busco ni quiero volver No quiero ni verte ni hablar ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso ni busco ni quiero volver No quiero ni verte ni hablar ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso ni busco ni quiero volver No quiero ni verte ni hablar ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer Ni pienso ni busco ni quiero volver No quiero ni verte ni hablar ni saber Yo quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas desaparecer No quiero irme lejos tanto como pueda Quiero que me veas Kai Aquí hay la mejor organiz